Seguimos más o menos en la misma sintonía. Primero agradecer a los familiares que nos acompañaron en la marcha del viernes, que fue una luz por la discapacidad. Nos interesaba sobre todo el acompañamiento de las familias, porque también esa lucha va dirigida hacia ellos. Pero en cuanto a nuestros pagos, a ver, pasamos por un aluvión de sensaciones. Pasamos de la bronca de la primera marcha a la tristeza de la segunda, porque hasta el viernes no habíamos recibido pagos y desde superintendencia nos decían que los giros se habían realizado. Entonces, bueno, ya la plata estaba en las obras sociales y eran ellas las que nos giraban. La obra social obviamente decía lo contrario y nosotros estábamos en el medio no sabiendo dónde estaba la plata. A partir de esta semana se han producido algunos pagos de algunas obras sociales, algunas han pagado la mitad de lo que tendrían que haber pagado, pero el grosso aún no se ha concretado. Así que, Leticia, ustedes sienten que hay un manosedo en toda esta situación, que la cuestión no se endereza ni parece haber voluntad política para que esto sea así. Claro, sí, en realidad ahora estamos como desorientadas. No sabemos si viene desde superintendencia la cuestión y es la obra social que no están ejerciendo los pagos de la plata realizada. Estamos ahí como en el medio. Pero también hacer saber que si bien esto explotó porque los prestadores ya no podíamos sostener las prestaciones por falta de pago, va mucho más hacia la crisis en discapacidad. Las demoras en las autorizaciones, los recortes en las cantidades de sesiones, la falta que cubran los acompañantes en las escuelas, este caminar que tienen que hacer las familias todo el tiempo, juntando papeles y más papeles, porque todo es muy burocrático. Quizás eso también sirva para poder reordenar el área y poder hacer que estas familias que ya pasan por una situación que no es fácil de transitar, se les pueda alivianar el camino. Sin duda, sin duda. Leticia, para cerrar, ¿cómo continúa visibilizándose esta problemática? Mira, estamos en estados de alerta y a la espera nosotros siempre nos acoplamos a la decisión nacional que hemos logrado juntar un grupo de padres y prestadores en donde se han organizado, que están en Buenos Aires y ellos son quienes nos van como guiando en el camino, porque al no tener gremios hemos necesitado a la fuerza de reorganizarnos. Así que seguimos en estado de alerta y viendo qué pasa a nivel nacional para sumarnos a eso.